pascual artiles tv llega a todos ustedes por una cortesía de juega en línea disfruta la pasión de ganar time shipping confianza rapidez y seguridad gabi sport es tu estilo servity consulting group de seguro hablamos púlice pool services 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina bastante bien quizás un poco nerviosa si está atado los primeros días pero eso son cuestiones normales por los cambios de hipódromo pista todo le cambia ya prácticamente entonces de repente los animales pueden sentirse un poco desconcertados y en relación pues a su condición pues anda muy bien y yo creo que con un poquito de suerte aquí no hay ningún problema en derrotar a estas yeguas a pesar de que este water viene corriendo muy bien pero esta yegua yo creo que en esta pista va a ser bastante difícil que la corran porque si este water quiere ganársela tiene que salir a correr cerca de ella y bernister también al final pero está todavía muy lejos domina monco que la carrera les gana monco que ataca para el segundo delito con otro tiro de sueño ganó monco que 31 ganador fue la solución que encontró el señor juez de llegada el señor juez de partida se ordenó la partida la misma es bastante pareja con la excepción de refinería y que calor viene por el centro de la pista la yegua doña maría a tomar la delantera la número 6 doña maría en el segundo puesto corre monco que en el tercero steel water ataca para el cuarto lugar a chepa todos doña maría de panamá adelante monco que viene a perseguirla este water corre tercera a chepa todos de república dominio de puerto rico corre cuarta de panamá corre cuarta luego que calor trata de avanzar y también se cuela por la parte interior doña rosa nolasco se está quedando refinería en el último lugar ya pasó monco que a dominar la carrera la yegua venezolana monco que en 23 exactos los primeros 400 metros la otra venezolana steel water viene al segundo quedó doña maría en el tercero y ataca para el cuarto puesto doña rosa nolasco después en el quinto anda que calor con el pijinella chepa todos refinería queda última steel water contra monco que cuando vienen a la curva final steel water tratando de comprometer vuelve la yegua doña maría por dentro cuando gira en la última curva entran en la recta final monco que por el centro y steel water por fuera monco que está dominando steel water insiste en la lucha por la parte exterior de la cancha la yegua monco que se defiende steel water a la carga por fuera las dos venezolanas deciden monco que por dentro steel water por fuera tiende a dominar la situación la yegua steel water vuelve monco que por dentro ganó monco que segunda steel water y luego doña maría después doña rosa nolasco que calor a chepa todo penúltima refinería y última pijina y 15 para monco que monco que quince a ganador una gran carrera de la yegua monco que conducida por juan vicente tovar hay que reconocerlo ahí está la pizarra de pego gres el pego que pega más bien ustedes el final mis amigos en cámara lenta observen ustedes que las yeguas venezolanas la del centro es monco que y la que viene por fuera el amor steel water la yegua steel water no le dio tregua monco que en los 300 metros finales la acosó y se le colocó al costado y daba la impresión de que iba a dominarla pero volvió por dentro monco que con un gran corazón y con este campeón indiscutible con el atleta del año que debe ser sin duda juan vicente tovar demostrando una gran capacidad profesional un hombre que trabaja 50 caballos diariamente un hombre que es sujeto de un régimen alimentario igual que cualquier atleta en el mundo un hombre que es ejemplo para la juventud y que ha ganado 14 años consecutivamente la estadística merece que se le reconozca como el atleta del año ahí ver lo ven ustedes demostrando su gran capacidad profesional para ganar esta bonita carrera con la yegua monco que el minuto lo van a ganar esta bonita a ganar esta bonita a ganar esta bonita o la o la que se le reconozca como el atleta del año ahí ver lo ven seguimos en el mundo a ganar esta bonita a ganar esta bonita a ganar esta bonita a ganar esta bonita a ganar la El caballo Randy ha llegado muy bien, el clima le ha caído muy bien, anda en perfectas condiciones, tal vez el viaje de este año fue menos fuerte que el del año pasado, aunque el año pasado fue en avión, esta vez fue en camión, pero el caballo se ha aclimatado muy bien al calor del Maracaibo. El caballo anda muy bien, en los trajos lo ha hecho bien y yo creo que tiene muchas chances de ganar la carrera. Con respecto a los enemigos, son los cuatro de aquí, yo creo que él ya los ha ganado y los cuatro caballos de afuera son caballos difíciles, pero yo creo que se los puede ganar. Para los pobres este año no ha corrido tan bien como el año pasado, yo creo que el caballo se lo puede ganar este año. Amigos, hay más emoción en Monitor Hípico y en el marco del Clásico Internacional del Caribe, y vamos, ahí tienen ustedes al jinete de Randy y ahí está Carlos Alberto. Sí señor Héctor, aquí viene Juan Vicente Tobar, la imagen del atleta del año 1990, está saludando en estos momentos a César Cachazo, que va a ser el próximo compromiso internacional de Juan Vicente Tobar, va a sustituir a Roger Rengifo en la conducción de Randy, y este puede ser el desquite ante el panameño Pan de los Pobres que lo venció el año anterior. Partida en el Clásico con Fraternidad del Caribe, viene a la delantera el caballo mexicano Chad con el venezolano Action Run que ataca por fuera, Chad el de México adelante, Action Run corre segundo, bypass de Panamá tercero, cuarto el rotativo de Puerto Rico. En el quinto lugar Super Sergio de Venezuela con el caballo Randy, se quedó Pan de los Pobres bastante lejos el caballo de Panamá en el último lugar. Está dominando la situación el mexicano Chad, el número cuatro, pero Action Run, el caballo de Venezuela lo acompaña. En el tercero corre el ejemplar bypass de Panamá, en el cuarto lugar Super Sergio de Venezuela, quinto Randy de Venezuela, luego el rotativo de Puerto Rico y sigue Pan de los Pobres de Panamá en el último lugar. La pelea entre el caballo mexicano Chad y Action Run, bypass el panameño a la expectativa en el tercero, 22-2 y 46-2. Los parciales mejora mucho el caballo Randy por la parte interior y viene al tercer puesto Randy sobre Chad el mexicano y Action Run. Randy bypass a la carga mientras que Super Sergio se queda quinto, luego corre Pan de los Pobres y el rotativo aparece en el último lugar. Los 1200 en 1-11-4 se viene el venezolano Randy con Tobar a dominar, pero el caballo bypass de Panamá le presenta pelea. Viene Super Sergio para el tercero, Pan de los Pobres corre mucho por fuera para el cuarto lugar cuando giran la última curva. Randy está dominando, pero bypass no le da tregua y Pan de los Pobres y Super Sergio corren mucho en los finales. Randy el venezolano domina, Super Sergio a la carga contra Randy, ataca bypass para el tercero, Super Sergio contra el caballo Randy que se defiende. Randy y Super Sergio decidiendo la carrera, vuelve Randy por dentro, Super Sergio al costado, Pan de los Pobres para el tercero. Randy está dominando, Super Sergio para el segundo puesto, domina Randy la carrera, ganó Randy. Y segundo Super Sergio, tercero Pan de los Pobres, cuarto bypass, quinto el mexicano Chac, luego action run y último el caballo el rotativo de Puerto Rico. 30 ganador para Randy con Tobar, otra victoria para Tobar con Randy, este es un hombre francamente extraordinario. Este es un verdadero atleta, este campeonísimo Juan Vicente Tobar, la carrera extraordinaria para el caballo Super Sergio. Vean ustedes ahora en cámara lenta, amigos de Monitor Íplico, vean el final en cámara lenta de esta carrera. Randy por dentro, Super Sergio por fuera, allá viene Pan de los Pobres avanzando para el tercero. El caballo Pan de los Pobres dio mucha ventaja al comienzo y no pudo alcanzar a los ejemplares venezolanos. Super Sergio por fuera, Randy por dentro, en un final de leyenda, como escribiría nuestro buen amigo Omar Lares en su muy leída columna. Vean ustedes a Randy por dentro y Super Sergio por fuera y vean a ustedes al atleta del año, Juan Vicente Tobar, mostrando una vez más su gran capacidad profesional. Así que Tobar es el héroe en esta carrera como lo fue antes con Moncoquero. Y lo será con Don Fabián en el Clásico del Caribe que se avecina, ya es cuestión de minutos para que se corra el Clásico Internacional del Caribe. Bien mis amigos, victoria para Randy, 30 bolívares a ganador para Randy, que ha ganado una carrera extraordinaria. Entrando en este momento al recinto, se desquitó el campeón Tobar, agarró como dicen en criollo mango bajito y obtuvo una contundente victoria con el caballo Randy en el Clásico Confraternidad del Caribe. Felicitamos a los propietarios del Estud, la fontonera, a Juan Vicente Tobar, al entrenador Manuel Aspuro Aranda. Manuel, ¿qué nos puedes decir de la victoria de este caballo? ¿Nos desquitamos? Nos desquitamos, estamos muy alegres por el desquite este año. ¿Y qué piensas ahora del futuro del caballo Randy? No, primero, bueno, regresar a la casa y darle un buen descanso, un buen descanso al caballo. Nelson Fon, otro que está feliz por el triunfo del caballo Randy. ¿Desde cuándo estimaba la victoria de este potro, de este caballo de cuatro años? Su triunfo inobjetable. Bueno, pues, olvídate, desde que nosotros planificamos y decidimos venir a correr esta carrera, estamos completamente seguros del triunfo de este animal. Una vez que llegó acá, se ha comportado muy bien, comió muy bien, durmió muy bien, agolopó muy bien. Y este es un gran caballo. Su campaña de dos años, perdió el título de dos años por un punto. Su campaña de tres años, ganó el título de mejor trezañero. Y creo que con esta carrera, más el Jockey Club y el Día del Ejército, se ha ganado el título de cuatro y más años. Y de verdad, me siento sumamente orgulloso de tener este caballo. Dos protagonistas del éxito, Florencia Fon y la señora de Apurba. ¿Qué nos pueden decir de esta victoria? Bueno, yo estoy inmensamente feliz con el triunfo de Randy. Para mí siempre fue tremendo animal, lo adoro. Le doy gracias al mundo entero, sobre todo a Tobar, que tuvimos la suerte que lo montara. Una vez más, lo ligué antes de venir a Maracaibo, que Tobar montara a Randy y ganó con Randy. Si la cosa hubiera estado un poquito más apretada, hubiese privado una catorceava estadística para Juan Vicente Tobar, o su deseo de ganar el Clásico Internacional del Caribe para Venezuela. Bueno, la pregunta es muy interesante, pero si hacemos un poquito de memoria, hay que recordar que en una temporada pasada me tocó competir fuertemente, no recuerdo con exactitud, pero creo que era con Rubén Huerta, y estaba muy apretada la estadística, estábamos muy fajados en la punta, y me tocó correr el Clásico del Caribe, y con todo y eso yo iba, y tenía una suspensión por delante, lamentablemente Daniel Pérez, mi amigo, pues no me permitió ir a Puerto Rico, pero ya yo estaba dispuesto a hacerlo. Es decir, que el Clásico del Caribe no hubiese impedido en absoluto el que yo viajara, bien sea si hubiese sido en el extranjero o como es en nuestro país. El hecho de que no firmara no es que me siento cómodo en la punta, no es que quisiera como olvidarme ya de la estadística o dejar atrás, no, no, no es eso. Yo quería estar al lado del caballo, yo quería trabajar el caballo, quería sentir realmente qué era lo que tenía, y creo que esto me llenaba más de optimismo, y me llenaba más de una creencia total en que pudiera ganar la carrera. ...de su tercera victoria consecutiva en los Clásicos Internacionales de esta tarde, que estampa de potro este venezolano Don Fabián, que sin duda dejará muy en alto el pabellón nacional. Caimán está siguiendo a Don Fabián, sin duda es su favorito. Don Fabián paga 12 bolívares en este momento en la taquilla. 70 para Parrolax, el número uno de esta carrera. Y según el movimiento de apuestas en taquilla, el caballo Don Fabián es el favorito casi unánime de los aficionados presentes aquí en Santa Rita. A este caballo no podemos calcular todavía cuánto sería jugado, porque no cabe en la pizarra. La pizarra no tiene capacidad para registrar el monto de lo que se ha jugado a ganador al caballo Don Fabián. En pista normal partida, la alargada es bastante pareja. Viene el mexicano Paralac y por el centro de la cancha bajan la yegua Candice Akemi y también el caballo Mi Pueblo. E igualmente Brava Dancer a los primeros puestos, mientras que el caballo Don Fabián anda en tanto comprometido entre los que ocupan posiciones secundarias. Paralac, el mexicano está adelante en el clásico Mi Pueblo de Puerto Rico. Corre segundo. En el tercer puesto anda Candice Akemi de la República Dominicana. Viene al cuarto puesto espadiento de Panamá. Quinto Don Fabián de Venezuela. Sexto Principito de Venezuela. Luego corre el Power de Venezuela. Más atrás Brava Dancer de la República Dominicana. Después lo está haciendo la yegua Bagliar muy lejos y el caballo Andy que no quiere avanzar por la parte exterior de la pista. Domina Paralac. Ya Don Fabián desplaza por fuera y se va al segundo lugar. Mi Pueblo quedó tercero. Espadiento cuarto. Principito quinto. En el sexto lugar anda Candice Akemi. Luego el Power. Después corre Brava Dancer con la yegua Bagliar. Y sigue último el ejemplar Andy virtualmente eliminado. 47-2 los 800. Se viene Don Fabián contra el mexicano Paralac. El mexicano pelea con Don Fabián. En el tercero corre Espadiento. Ataca para el cuarto puesto el ejemplar Principito. Y allá viene Bagliar descontando ventaja cuando están girando la última curva. Don Fabián por fuera. Se viene a la delantera. Espadiento le cae encima y Bagliar comienza a volar prácticamente por el centro de la pista. La yegua Bagliar. Don Fabián está dominando el clásico. Vuelve Paralac y también Espadiento. Y Bagliar domina Don Fabián el clásico. Bagliar volando prácticamente en los finales. Don Fabián domina. Bagliar y Espadiento. Espadiento por dentro. Se defiende Don Fabián en gran forma. ¡Ganó Don Fabián! Es una gran carrera. Segundo está abierto. Tercero, Bagliar. Cuarto, Paralac y con Principito. Sexta, grande, saca y luego mi pueblo. Trabadance y último el power. Once a ganador para Don Fabián. Que ha ganado una carrera sencillamente sensacional. Don Juan Vicente Tobar. Tobar con esa inteligencia que lo identifica. Con esa serenidad y seguridad que son el rótulo de su gran capacidad profesional. Se quedó tranquilo, sereno, seguro de que iba a ser el ganador del clásico del Caribe. Sí, señor, amigos. El quinto triunfo de Venezuela en el clásico internacional del Caribe. Aquí están los felices propietarios de uno de los mejores caballos de todos los tiempos del hipismo venezolano. El singular Don Fabián. Y lo que estábamos anunciando antes de la carrera. Tobar, Tobar, Tobar lo hizo todo esta tarde. Si alguna duda quedaba para ustedes, amigos, de que este es el atleta del año 1990. Esa ha sido borrada del mapa. Juan Vicente Tobar ha conseguido todas las hazañas que un jinete profesional ha podido conseguir en su campaña. Como gran fusta y en una sola tarde ha ganado los tres clásicos internacionales preparados y con tres ejemplares venezolanos. Don Fabián es el quinto ganador para Venezuela de un clásico internacional del Caribe en esta oportunidad del vigésimo tercer clásico. Vamos a tener una pequeña entrevista con la gente de Don Fabián. Yo quisiera que hablaran sobre ese binomio. Don Fabián y Tobar. Díganos, bueno, yo estoy emocionadísimo. Ustedes si pueden hablar, hablen sobre Don Fabián y Tobar. Nosotros realmente también estamos súper emocionados. Para nosotros ha sido una bendición de Dios. El triunfo de Don Fabián que enaltece más el gentilicio del venezolano, del caballo venezolano. Y que la demostración que se ha hecho hoy es que Venezuela está muy por encima realmente de la cría al pura sangre. Más allá de lo que nosotros nos suponemos. Sí, señor. Venezuela ha demostrado hoy que la cría venezolana se ha superado mucho. Puesto que es paviento. Que hay una situación de reclamo en este momento, pero estoy seguro que no va a pasar nada. Don Fabián es sin duda el ganador auténtico del vigésimo tercer clásico internacional del Caribe. Aquí viene Tobar, el atleta del año. Vamos a esperarlo para hacer una entrevista con el campeón desde su propia cabalgadura. La bandera de Venezuela está izando, está siendo izada en estos momentos en el hipódromo nacional de Santa Rita. Aparte de las que ya tienen algunos de las personas que están en la pista. Me estoy dirigiendo al atleta del año 1990. ¿Cuáles son sus palabras después de este extraordinario triunfo? Lo único que te faltaba, campeón. Por lo demás me siento muy emocionado. Yo no diría que era lo que me faltaba. Como te dije anteriormente, si los periodistas hípicos creen que yo soy merecedor, desde hace muchos años soy merecedor. Es decir, que yo no creo que esto sea lo necesario para que me tenga el atleta del año. Claro que sí. Lo ha dicho el campeón Juan Vicente Tobar. Y en sus palabras se siente sumamente satisfecho por el triunfo del caballo Don Fabián en el 23º Clásico Internacional del Caribe. Y pienso que es verdad, hemos cometido un error al decir que era lo que le faltaba. A Juan Vicente Tobar todavía le quedan muchas hazañas por lograr dentro del hipismo venezolano. Pero esto de hoy ha sido algo que sin duda pasará mucho tiempo antes de que otro ginece profesional logre igualar. Ganó el Confraternidad de Hembras con Moncoqués. Ganó el Confraternidad de Machos con Randy. Y gana también una espectacular carrera con el campeón venezolano Don Fabián. Gracias a la bienvenida de Chilítero. Le dimos el triunfo a Venezuela. Estoy muy emocionado. No te puedo decir más nada. Claro que sí, te entendemos. Bueno, Venezuela, aquí están ustedes. Vean ustedes, Héctor Alonso también nos acompaña. Héctor, te cedo el micrófono. Juan Vicente, Juancito, para Venezuela, te le decís, felicitamos, Juan Vicente. Muchas gracias, no el peso, el peso no el peso. Van a hacer, van a hacer, vamos a esperar que Juan Vicente haga el repeso. ¿Cómo viste la carrera, Juan? Bueno, bastante comprometida al principio porque me dejaron parado en la primera cúpula. Lo vimos, lo vimos. Sí, y me preocupé bastante porque no son las características del caballo. Y los tropiezos eran terribles y eso pues me hacía muy incómodo. Y estaba sumamente preocupado en la posición en que había quedado el caballo. ¿No estás consciente de lo que esto ha hecho hoy? Bueno, yo creo que sí. No, hoy, durante toda mi campaña. Pero hoy, gánate tres clásicos internacionales, no lo ha hecho nadie jamás. Exacto, hice los, gané las tres más importantes, por supuesto que estoy muy consciente. Le venía comentando a los señores de Sponiboy que eso era algo extraordinario, algo sin, sin... No tiene precedentes. No tiene precedentes. Le felicitamos, Juan Vicente. Y desde ya, este aplauso es para Juan Vicente. Él es el atleta del año. Un abrazo. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todo el público de Venezuela, en especial a la del Zulia, que se ha portado conmigo extraordinariamente bien y que me ha dado un calor, bueno, como nadie. Gracias, Juan Vicente Tobar. Y hoy en ustedes la algarabía de la gente del Zulia. ¿Cuántos 54 kilos exactamente pesó? O sea, medio kilo más. Esto se debe, por supuesto, al barro, a la lluvia y a lo pesado de la cancha que empapó, por supuesto, el uniforme de Juan Vicente Tobar. Pascual Artiles TV llega a todos ustedes por una cortesía de Juega en línea. Disfruta la pasión de ganar. Timeshipping. Confianza, rapidez y seguridad. Gaby Sport, es tu estilo. Servity Consulting Group, de seguro hablamos. Púlice Pool Services, 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina. Música Confianza, rapidez y seguridad. Música Música Gracias.